Hay gente que vive a pan y agua, como se dice. Hay preocupación en el sector de los panificadores. El precio de la materia prima para elaborar el pan de batalla subió o simplemente. Estos ingredientes no son hallados en el mercado. La manteca, el aceite, azúcar también, la harina, más que todo el argentino. La harina argentina ha subido. Ellos están atentos a sus dirigentes que analizan el problema sin descartar una posible alza en el precio de este alimento de primera necesidad. Si sigue subiendo, yo pienso que sí, lo van a decidir y van a subir, yo pienso. Porque no nos conviene tampoco, porque pagamos a los trabajadores. Entonces también van ahí el consumo de gas, agua, luz, entonces no nos conviene tampoco. Como siempre, la población sería la más afectada. ¿Cómo va a subir? Si hay oferta y demanda, es difícil, subirá, pero yo creo que la casera no va a ser subida. Preocupados con la especulación que hay de incremento, ¿no? Sí, es verdad, las familias que tienen, hartas familias, donde va a afectar.